Hola amigas, estamos muy felices de poder compartir con ustedes nuevamente un nuevo té. Por supuesto en este espacio del té con la psicóloga, por supuesto tenemos nuestro tecito y a nuestra querida psicóloga Lidia González. Así que vamos a compartir con ustedes un tema muy muy bueno, así que vayan por su tacita por favor. Vamos a compartir con ustedes hoy el té blanco. Saben ustedes que el té blanco es rico en antioxidantes y también tiene propiedades anticancerígenas. Así que es un muy buen tecito y con este frío creo que nos va a quedar muy muy bien. ¿Qué tal está hoy querida licenciada? Hola Flor, qué gusto poder compartir contigo este rico y delicioso té y por supuesto con este frío queda muy bien. Ahora las invito a que ustedes vayan también por su tacita de té y nos acompañen en este tema que la vamos a pasar muy bien. Pero sobre todo nos vamos a informar y vamos a romper temas tabús que corresponden netamente a nuestra femenina. Así es y es que el tema de hoy que tenemos es un temazo, la infertilidad es un tema muy importante y que es difícil abordar y tal vez como amigas ni siquiera lo tratamos. No nos ponemos a platicar de eso porque nos da pena porque no sabemos cómo tratarlo y es que bueno, usted podría contarnos un poquito de por qué es que se da la infertilidad. En realidad hay muchos factores. Uno de los factores sería herencia, otro alguna enfermedad que esté acompañando por ahí. También debemos de tomar en cuenta que no es solo del lado de nosotras el que no podamos nosotras en algún momento ovular o venir y recibir el esperma, sino que también podría ser del lado de los caballeros que el esperma no tiene velocidad y no puede llegar. En realidad hay muchos factores, pero es algo increíble, Flor y mis queridas amigas. También puede ser psicológico el factor de poder llegar a ser infertile. Y la pregunta que surge es cómo es que afecta a las mujeres en su salud emocional, mental, la situación esta de no poder quedar embarazadas o de ser infertiles. Y muchas veces ni siquiera es culpa de ellas, puede ser culpa de la pareja. Es complicado, Flor, ¿sabes por qué? Porque es un tema tan delicado que inclusive se nos va a dificultar hablarlo con nuestra pareja. Porque en realidad, nosotras las mujeres en realidad muchas veces callamos ciertas situaciones, primero por ignorancia y otro porque en algún momento podemos venir y culpabilizarnos. Mentalmente una mujer puede llegar a tener depresión y ansiedad, crisis de ansiedad por no quedar embarazadas. Y esto puede ser muy repetitivo porque podríamos decir que cuando nos casamos y si tenemos una muy buena comunicación, tenemos como un tiempo de vamos a planificar y vamos a hablar cuando ya estemos listos, vamos a recibir a un nuevo ser que es como materializar nuestro amor. En realidad ese nombre le ponemos cuando vamos a tener un bebé. Pero ¿qué pasa, Flor, si en algún momento pausamos y decimos no, ya no, ya es tiempo de tener el bebé? Y pasa un año, pasan dos años, tres años y tú no quedas embarazada. Llega un momento en el que tú puedes llegarte a sentir tan culpable porque no quedas embarazada. Y una mujer puede llegar a pasar crisis muy complicadas hablando emocionalmente cada mes. ¿Por qué? Porque cada mes te va a recordar que no puedes quedar embarazada. Entonces hasta te puede dar una depresión severa porque no quedas embarazada o no puedes tener bebé. Lo que sí quiero aclararles, mis queridas amigas y Flor, es que para llegar a decir no puedo, estoy infértil, un médico te lo tiene que decir. Eso es importante. Entonces sí o sí, cuando pasa un año después de dejar de planificar con algún método anticonceptivo, un año, entonces vamos al médico y ya él nos va a decir qué es lo que está pasando. Exactamente. Y también puede ser que los estigmas sociales de alguna forma también influyan en la depresión, en la ansiedad que sentimos como mujeres, en el papel como mujer, que una mujer si no tiene hijos no se realiza. La verdad, ¿cuáles son los estigmas, estos estigmas sociales que pueden afectar a una mujer? El que tú mencionas es como el más fuerte. O sea, tú naciste mujer y por ser mujer, como que la cereza del pastel en tu autorrealización es tener bebés. Pero en realidad algunas mujeres han decidido no tener bebés y no por eso dejan de ser mujeres. O sea, no. La sociedad sí te planta de que sí o sí tú tienes que tener bebés. Tienes que tener bebés para que puedas llegar a ser una mujer autorrealizada. No. Ese es un estigma social. Otro es en que en algún momento tus hijos tienen que venir y... ¿Qué te digo? En algún momento tiene que ser implantado directamente el esposo. Pero hay métodos en algún momento de que sí tú puedes utilizar para poder quedar embarazados. O inclusive utilizar un vientre de alguien más para poder tener un bebé con tu óvulo y con el esperma de tu esposo. En realidad nos acompaña muchísimo la sociedad como culpabilizándonos. Ah, no pueden tener bebés. Ah, es que ellos entonces no es una mujer completa. Inclusive en el momento del parto es como si lo tuvo por cesárea, no es mujer. Porque lo tiene que tener por parto normal. No le costó. Exactamente. En realidad la sociedad nos genera mucha presión para que podamos ser mujeres perfectas. Y eso es una carga emocional muy pesada. Sí, muy pesada. Y es que nosotras de alguna forma las aceptamos. Y ese es el problema. Porque entre mujeres se habla mucho de esto, ¿verdad? Ah, es que como tuviste tu bebé por cesárea. Que bueno, realmente no sufriste mucho. Ese tipo de comentarios. Tenemos que tener mucho cuidado porque no sabemos qué está pasando la otra persona. Nuestra amiga o nuestra compañera de trabajo. ¿Deberíamos entre nosotras realmente apoyarnos de alguna forma? Y de alguna forma también ayudarnos emocionalmente a salir de. Como hemos dicho en los programas anteriores, nuestra red de apoyo es importante. Bueno, también es importante que sepamos cuáles son los mitos o malentendidos que se tienen de la infertilidad. Ok, uno de los mitos es, bueno, planificaron tanto tiempo y por culpa de eso no pueden quedar embarazados. No, la infertilidad es de parte de la mujer porque el hombre no tiene nada que ver con esta situación. Y en realidad quien la pasa peor somos nosotras, Flor. Porque los tratamientos para poder quedar embarazada a veces son demasiado dolorosos. Y de último, cuando ya terminamos contigo, o sea, ya te desgastaste físicamente y emocionalmente, que con un médico, que con el otro, que con esto, que con el otro. Hasta de último se deja al esposo. Entonces, me imagino que ha de ser él. ¿Por qué no llevar esto como un acompañamiento mutuo? O sea, si no eres tú, me imagino que en algún momento puedes ser tú. En realidad hay muchos mitos con respecto a esto. Uno sería ese. Otro que en algún momento en realidad no hemos estado preparados. Económicamente no estamos preparados para tener hijos. Y entonces, inconscientemente, en algún momento podría ser que tú interiorizas o tuviste algún problema por ahí que no ha sanado. Un problema con mamá, un problema con papá. Y hay algo muy inconsciente que no permite que tu cuerpo reciba el esperma. Ahí es donde entra la psicología. Por ejemplo, hay muchas enfermedades como la endometriosis, donde el bebé no se logra plantar, Flor. ¿Por qué no logra recibir? Sabes que la connotación psicológica de esto es que la mamá no se siente tan aceptada en la casa. Puede hacer que en casa viva el tío, el abuelo, la madrina viva, la suegra viva, los tíos. Y es un hogar muy, muy, muy extenso. Y ella sienta que su bebé no tiene un lugar, ni ella tiene un lugar. Y el bebé no puede implantarse. Ahí es donde entra en algún momento que hay muchos, muchos mitos alrededor de esto que sí o sí debemos como en algún momento aclarar y saber quién soy y cuál es mi historia. Y venir y plantarme. ¿Por qué no lo estoy pudiendo hacer? ¿Por qué no hemos estado pudiendo quedar embarazados? Tienen que buscar el acompañamiento multidisciplinario para que puedan venir y romper todos esos mitos. Y trabajar en uno mismo. O sea, si no lo estoy haciendo es por qué. Si no estoy pudiendo con mi esposo, ¿por qué? Entonces trabajar, trabajar como en equipo. Qué interesante. ¿Y cómo es que trabaja nuestro cuerpo? Si no estamos de alguna forma listas emocionalmente, emocionalmente, nuestro cuerpo no va a aceptarlo. Es increíble. Bueno, ¿cómo es de perfecto el Señor? Por eso es tan importante lo que hemos dicho. No solo curar nuestras heridas, porque también vamos a ayudar a nuestras generaciones futuras, a las generaciones que vienen detrás de nosotros, a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Así que qué importante es esto. Y tal vez alguna mujer nos está escuchando o nos está observando en este momento que dice, bueno, yo creo que tengo este problema o que ya está segura que es infértil. Bueno, es importante que le demos un consejo de cómo poder abordar esta presión social que existe sobre ella y que ella se ha sentido presionada. ¿Algún consejo que usted podría darle? ¿Sabes que esa pregunta me causa mucha tristeza? Les voy a decir por qué. Es que por qué tendríamos que estar preparadas para lo que los demás dicen. En realidad no, pero sí quiero pedirte algo. Si tú estás escuchando este programa, por favor, tú no sabes todo lo que conlleva y todo lo que una pareja podría estar pasando al momento de querer tener un bebé. Por ejemplo, yo tengo a mi esposo y él no quiere tener hijos. Y cuando alguien viene y se me acerca, ¿para cuándo ustedes? No le voy a explicar, es que mi esposo, fíjense, no se puede. O en algún momento tú estás lidiando y estás tratando de quedar embarazada y en realidad no has podido. Y entonces vienen como que, ay, me imagino que como ya estás trabajando, no te da tiempo, entonces no quieres tener bebé o porque estás cuidando tu cuerpo y entonces vienen e inclusive ponen situaciones que aparentemente tú estás pasando. En realidad tú no tendrías por qué prepararte socialmente para defenderte de ellos, no. Lo que quiero pedirte, por favor, es que si tú ves que alguna pareja no tiene hijos, por favor, no opines. Tú no sabes cuál es el contexto. Definitivamente podría ser que yo esté deseando tener un bebé flor y la estoy pasando mal, pero no voy a estar llorando frente a ustedes y contándoles mi situación porque... Totalmente. ¿Por qué podría, por qué tendría que ser así? Y entonces en el momento que ustedes ponen su comentario en mí, ya sea una broma, un chiste, un comentario salido de contexto... O un consejo. O un consejo. Que no pedí. Exactamente. ¿Cómo voy a lidiar con eso? Mejor no opinemos. Dejemos que cada quien decida cómo sobrellevar y cómo llevar su vida porque no sabemos cuál es la carga que cada pareja esté llevando o la carga emocional que esté llevando una mujer. No sabemos si en realidad nosotras no tendríamos por qué prepararnos, Flor, para defendernos de la sociedad. La verdad no se podría. Y si tú la estás pasando mal porque en algún momento estás intentando tener un bebé y no has podido, tranquila. ¿Qué te aconsejo? Si la situación se está saliendo de contexto, busca la ayuda profesional. Conocerte, conocer a tu pareja y hablar en esto, en conjunto, en equipo, podrían pasarla mejor y podrían buscar una solución en conjunto. Ginecólogo, ginecóloga, psicólogo o psicóloga. Buenísimo. Y es que esto de platicarlo con la pareja es muy importante porque puede haber algún tipo de ruptura, de situación difícil con la pareja por esta situación. Exactamente, porque imagínate que yo quiera tener un bebé y mi esposo no, o viceversa, porque no estoy lista o tengo un trauma o una herida que sanar. Puede haber en algún momento roces y hasta separación. Más pongámosle el peso encima de los comentarios de la familia y de la sociedad. No nos compete a nosotros llegar hasta ahí. ¿Y de qué forma podrían abordar estos problemas que se están teniendo? Tal vez alguna persona nos está escuchando que tiene problemas con su pareja y tal vez el esposo realmente solo no quiere tener hijos, pero para ella es algo ideal, es su sueño. ¿Qué consejo podría darle? En realidad tienen que tener una muy buena comunicación, Flor, porque en algún momento podría ser complicado venir y poder hablar sobre el tema. Démonos tiempo para poderlo hacer y si no nos animamos a hacerlo, escribamos una carta. Y si no puedo entregar la carta, mandemos un texto o un audio. Pero sí o sí tenemos que abrir el canal de comunicación, porque inclusive el no aceptar que el otro quiera o no quiera, también puede ser una carga emocional muy fuerte para la pareja. Para uno, solo para uno. Y es mejor llevar la carga juntos que separados. Exactamente. Y hablarlo en todo tiempo. En todo tiempo. Ahora, para ir cerrando este segmento, ¿qué consejos podríamos dar para aquellas personas que son infértiles? ¿Y de qué forma también podrían encontrar alguna solución? Bueno, ¿cuáles serían los consejos, Flor, en algún momento? Busquen, por favor, el acompañamiento de un buen o una buena ginecóloga. Si las cosas se tornan complicadas, a veces hay que sanar alguna herida o algún trauma que no te está permitiendo recibir a tu bebé o dar a tu bebé, porque el hombre da, nosotras recibimos. Pero, les voy a dar algunos consejos físicos que podrían ayudar. Buenísimo. Ok. ¿Qué podríamos hacer? Por favor, la higiene sexual genital. Para ambos es demasiado importante. Ambos se tienen que bañar. ¿De acuerdo? Antes de. Antes de. En el momento de terminar el caballero, por favor, mujer, no se levanta de ahí. Se puede limpiar con toallita húmeda. Se queda ahí porque el esperma necesita, dependiendo de la velocidad del espermatozoide, necesita ocho horas para poder llegar al óvulo. Mucho tiempo. Entonces, necesita tener un tiempo. Por eso es bien importante, Flor, que cuando nosotros decidamos concebir un bebé, lo hagamos con amor, con paciencia y cero estrés. Porque el cortisol en algún momento nos puede jugar ahí algo mal y entonces no vamos a poder recibir porque los órganos están todos alterados. Porque recuérdense que el cortisol lo que hace es inflamar interiormente. Si estamos relajados, cero estrés, nuestro cuerpo está más receptivo a que las cosas y el proceso se pueda hacer de mejor manera. Muy interesante. Y doctora, ¿también tiene que ver la alimentación? Definitivamente. Los buenos hábitos pueden ayudar en algún momento a que nosotros podamos quedar embarazados. Porque ahorita estamos contaminados muchísimo, el plástico, la alimentación no sana, puede en algún momento venir y hacer que nuestros óvulos no sean de buena calidad y nuestro esperma también no sea de buena calidad. Debemos de alimentarnos muy bien. Exactamente. Y tener cuidado también con las hormonas de los animales, ¿verdad? Exacto. Entonces, tomar en cuenta que la dieta, digámoslo así, ideal sería una dieta totalmente vegana, sin ningún tipo de alimento de origen animal. Exactamente. Es que hay hormonas que nos pueden jugar la vuelta ahí. Y por eso en algún momento, inclusive un nutriólogo, una nutrióloga podría venir a hacer un buen equipo en el momento que decidamos nosotros venir a decir que quiero tener un bebé. Muy bueno. Excelentes consejos, mis queridas amigas. Así que no nos perdamos de este té con la psicóloga la siguiente semana. Por supuesto, aquí en Unión Radio Guatemala. Esperamos que hayan encontrado inspiración y consola en nuestras conversaciones. Tomando el té con la psicóloga. Explorando la complejidad y maravilla de ser mujer. Hasta una próxima. ¡Gracias!